La fe, dependiendo de cómo se entienda y aplique, puede ser vista desde diferentes perspectivas. Para algunas personas, la fe es fundamental para su bienestar emocional y espiritual, pero otras argumentan que tiene desventajas o aspectos que pueden no ser beneficiosos. A continuación, algunas razones por las que se podría considerar que la fe no es buena en ciertos contextos. 1. Falta de evidencia crítica. Algunas personas creen que tener fe implica aceptar creencias sin suficiente evidencia. En este sentido, puede desalentar el pensamiento crítico y el análisis racional, especialmente si se trata de aceptar afirmaciones sobrenaturales o metafísicas sin cuestionarlas. La fe ciega puede llevar a decisiones que no se basan en hechos comprobables. 2. Potencial para el dogmatismo. La fe, especialmente cuando se toma como incuestionable, puede llevar a una mentalidad dogmática. Esto puede hacer que las personas sean menos abiertas a ideas nuevas o diferentes, lo que puede limitar el diálogo y la comprensión mutua entre distintas creencias o enfoques filosóficos. 3. Justificación de conductas perjudiciales. En algunos casos, las personas pueden utilizar la fe para justificar acciones que, de otra manera, serán cuestionables o perjudiciales. Por ejemplo, en la historia, ha habido conflictos religiosos en los que la fe ha sido utilizada para justificar guerras, discriminación o violencia contra otros grupos. 4. Dependencia en lugar de acción. A veces, tener fe en que todo saldrá bien puede hacer que las personas se sientan menos motivadas a actuar o buscar soluciones prácticas. La idea de que la fe lo resolverá puede llevar a la inacción en situaciones en las que sería mejor intervenir de manera activa y realista. 5. Posible fuente de conflictos. La fe religiosa o ideológica a veces puede ser fuente de conflictos entre grupos, ya que diferentes personas pueden tener creencias incompatibles o contradictorias. Esto puede generar divisiones, tensiones y, en algunos casos, violencia. Consideración final. Aunque estos son algunos argumentos en contra de la fe, es importante señalar que muchas personas consideran que la fe les brinda propósito, apoyo emocional y consuelo. La influencia de la fe depende mucho de cómo se interpreta y aplica en la vida de cada individuo. Y recuerda, esto es algo informativo, nada personal. ¡Gracias! ¡Gracias!